Inicia el descenso en las temperaturas, por lo que las autoridades de salud recomendaron intensificar las medidas de prevención de infecciones respiratorias agudas. Al respecto, la directora de los Servicios de Salud de Morelos, Georgia Rubio Bravo, informó que en todo el año del 2017 se contabilizan de manera oficial 350.000 casos de infecciones respiratorias agudas que van desde cuadro gripal hasta neumonía. Además, la funcionaria estatal señaló que el año pasado cerró con aproximadamente 470.000 casos. Finalmente, Rubio Bravo recordó que está en curso la campaña de vacunación contra influenza. Con información e imagen de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos.